Bueno, simplemente comentar que las etiquetas, lo que son las etiquetas en bloque y etiquetas en línea que no es más que una clasificación de las diferentes etiquetas de HTML Las etiquetas en bloque son etiquetas como la etiqueta P, por ejemplo Si os dais cuenta, cuando tú abres un navegador con una etiqueta de este estilo, P automáticamente se establece una serie de parámetros por defecto a nivel de estilo A nivel de estilo, un párrafo tiene una separación con el siguiente párrafo determinada Hace un salto de línea, lo primero hace un salto de línea y deja esa separación Además, actúa como un bloque entero, es decir, todo esto de aquí se puede tratar como un bloque Eso es una etiqueta de tipo bloque Etiquetas de tipo bloque, pues hay muchas Por ejemplo, etiqueta H1 Etiqueta H1, título de la web Es una etiqueta en bloque también, ¿por qué? Porque hace un salto de línea Tiene un estilo específico definido Y, bueno, pues se diferencia de las etiquetas en bloque No, o sea, estas son etiquetas en bloque, faltan las etiquetas en línea En que la etiqueta en línea, por ejemplo, no hace salto de línea Si hago una etiqueta B por aquí Cierro la etiqueta B Se coloca en negrita esta zona Tiene un efecto sobre la página web Pero No hace salto de línea No lo trata como un bloque independiente Sino que fluye con el texto Estas son las etiquetas en línea Van a ser muy importantes diferenciar en bloque y en línea Cuando entremos ya en CSS Que ya nos queda poco Entonces sí que quería mencionarlo Pero vamos, no tiene mucho más misterio que esto Ya también, metidos en lo que es CSS Va a tener mucha importancia Etiquetas como la etiqueta DIV Que hasta ahora no se la hemos dado La etiqueta DIV sí que la expliqué, si no me equivoco Y no es otra cosa que agrupar HTML La etiqueta DIV agrupa HTML No tiene nada más Visualmente nosotros no vamos a ver nada Ningún efecto Lo que pasa es que agrupa toda esta zona De texto HTML Pues la etiqueta DIV Sí es una etiqueta En bloque Se considera la etiqueta DIV Una etiqueta en bloque Entonces yo tengo aquí Ahora repetido esto Y son, dijéramos, dos bloques distintos Este bloque de abajo Y este bloque superior No es más que agrupar Una zona de HTML ¿Para qué me puede servir? Bueno, ahora de momento Pues claro, no le vemos mucha utilidad Pero más adelante En cuanto veamos CSS Vamos a ver que por ejemplo Puedo aplicar a toda esta zona inferior Un color de fondo Vamos a poner Y a la zona superior Otro color de fondo Entonces es una manera de Colocar zonas Dentro de HTML Y tú aplicar los estilos que quieras A cada una de esas zonas distintas Para ello evidentemente Pues tendríamos que utilizar Por ejemplo Identificadores Identificador de Pues Párrafos Inferiores ¿Vale? Y aquí Identificador de párrafos Superiores ¿Qué es lo que pasa? Cuando cojamos el CSS Le decimos El grupo O la zona O bloque DIV Que tiene como identificador Párrafos inferiores Que sea de color verde Y el que tiene párrafos superiores De color rojo Entonces toda esa zona Se agrupa Y se coloca de color rojo O verde Lo que nosotros le digamos ¿Vale? Pero En el fondo Son etiquetas HTML Y por eso las vemos ahora ¿Está? Vale Esta sí Sí que la había dicho En etiqueta div Probablemente Es una etiqueta de bloque Y luego En esa línea De agrupar texto Y creo que esta ya no la he dicho Está la etiqueta spam La etiqueta spam Es una etiqueta En línea No en bloque En línea Que permite Colocar una zona De texto En este caso Dentro de mi HTML Y es en línea No en bloque Es decir Esta zona de aquí Aquí No se aprecia ningún cambio No hay ningún cambio Ni salto de línea Ni separaciones Ni nada Nada de nada ¿De acuerdo? Por mucho que cambie yo Tamaños y demás Esa zona No tiene ningún cambio Pero estamos indicando Que hay ahí Una zona de texto HTML Que quiero diferenciar De alguna manera Con el resto del documento Entonces aquí A lo mejor Le coloco Igualmente Un identificador Zona Importante Vamos a suponer Entonces en CSS Coges Y le dices Aquella zona De bloque Que es importante Vamos a decir Que es Con el identificador Importante Resáltamela En rojo Tamaño no sé qué Y tal 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 ¿Me entendéis? ¿Por dónde voy? O sea La etiqueta dim Es una etiqueta De agrupación En bloque Y la etiqueta spam Es una etiqueta de agrupación En línea En línea En línea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con el identificador